rossi que viene entregando mal buen anticipo allí sobre nino para iva con un loco reclamando por tarjeta mientras tanto la contra de javier seguir opina el blanco 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 para mí de blanco número 2 de eso sigue el guardameta la tiene está en juego zona neutra también profe si te gustó está diciendo que no pasó nada ospina dijo lo que traté de escuchar con ellos que una ventaja que para tener área de amarilla al número 2 de esto que